Música Otro día, las mujeres bordan, confeccionan y tejen diversas telas como adornos de la casa. Hornean pasteles y repostería, empanadas de calabaza y galletas de mantequilla. En algunas casas, cuelgan ricos quesos junto a ristras de chorizo recién empacado en tripa de res. Antes del mediodía, se ven mujeres caminando bajo el sol, camino al molino de Nixtamal, donde lo muelen para después preparar las deliciosas tortillas de maíz y hornear algunos panes. El maíz crudo, molido con azúcar, lo mezclan con leche de cabra y en aceros a la brasa, preparan el famoso pan de maíz. Mientras el Cerro del Mercado y el Cerro de la Gloria, acunan un pueblo que vestido de nogales, florece como oasis desafiante. Los crepúsculos al horizonte, cuando el sol se torna carmesí, bañan con sus rayos los senderos y los tejados. Cambian los colores de las cosas. Entredejan ver por los vicillos a la gente que vuelve del campo, cargando sus morrales de herramienta y trabajo. Soportando sobre sus hombros, el jornal desempeñado, lleno de ilusiones, con paso lento y agobiado, retorna al hogar que tranquiliza, que cobija, donde la mujer lo atiende y lo mima, para seguir trabajando por el bien familiar. Algunas veces, cuando las lluvias son abundantes, provocan un caudal en el río Monclova, tan enorme que se convierte en lo que se llama venida. De pronto, un día tranquilo y sereno, cuando la gran lluvia ha caído sobre la región, un ruido en aumento, alerta a la gente que vive a las orillas del río. La preocupación los alarma. El nivel del río está aumentando rápidamente. No hay tiempo de salvar de la casa los grandes muebles. En cobijas, cajas y redes, hombres, mujeres y niños cargan sus pertenencias personales y salen de sus casas, buscando lugares más altos, ya que el agua empieza a entrar por las puertas. La gran venida, con su fuerza inaudita, ha logrado sacar camas, roperos, armarios y demás muebles, llevándoselos por el torrente violento de la gran venida. Los animales domésticos se van también entre las turbulentas aguas, quedando todo aquello hecho un caos. El fuerte ruido producido por estas aguas se mantiene durante horas. Mientras la gente en las orillas observa el río Monclova, que antes manso de aguas cristalinas, se ha convertido en un coloso de turbias aguas, arrasando todo lo que encuentra a su paso, sin que nadie pueda hacer nada. Solo observa, mientras algunos sujetos con mecates se tiran a la brava corriente para tratar de salvar algunos animales o bienes que se acercan a la orilla. Durante algunas horas, solo se escucha el rugir del embravecido río, ruido abrazador que desmoraliza muchas familias por las pérdidas que han sufrido. Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, el río se encuentra en calma, lento y silencioso, tranquilo y sereno. Vuelve la paz, después de una angustiosa noche, llena de desesperación. Los carrizales quebrados, puentes rotos, casas vacías y semi destruidas, son el panorama que dejó el río Monclova. La gente vuelve a sus hogares, a reconstruir sus viviendas y proseguir con su vida cotidiana. Mi Monclova viejo, ahora ya grande y moderna, está más bella que nunca. Pero mi Monclova viejo, tenía ese algo, que ahora ese algo lo he podido sorprender, en algunas ocasiones, cuando se asoma por los mágicos atardeceres, que aún palpitan silenciosos. De lo que nunca me olvidaré, es de los años, que viví en mi Monclova viejo, cargado de recuerdos y aventuras, añoranzas, convertidas en sueños lejanos, pero que los llevo, muy dentro de mi alma, al compás del corazón. Mi Monclova viejo, almendra de la nuez, que un día se convirtió en acero, siempre estaré contigo, porque yo estuve ahí. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.